Yo te juré no verte más Yo te juré no hablarte más Yo te juré arrancarme el alma Si extrañaba tu mirada Si tu voz me hacía temblar Yo te creí poder olvidar Yo caminé sin descansar Yo te creí que me alegaba Y mis pasos regresaban Y tú eres mi verdad Ahora estoy aquí He enamorado de ti Ahora estoy aquí He enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí He enamorado de ti Ahora estoy aquí He enamorado otra vez Igual que ayer Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí He enamorado otra vez He enamorado otra vez Igual que ayer No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me muero de tristeza Igual que ayer No puedo estar sin ti Si tú no estás sin ti Si tú no estás aquí Extraño tu presencia Igual que ayer Estar lejos de ti Vivir ya no es vivir Ya es hora que lo sepas